Los que puedan bailar también en confianza Alara, alara, alalala, corico Socorico, este es mi llambú, qué lindo Socorico, este es mi llambú, qué lindo Los blancos bailan minuel, los tegros bailan danzón Los blancos bailan minuel, los tegros bailan danzón Yo como soy africano, bailo el sol, se pone Yo como soy africano, bailo el sol, se tegros Yo como soy africano, bailo el sol, se tegros Yo como soy africano, bailo el sol, se tegros bailan danzón Ae, mi lindo llambú, se evita bailar la rumba, buenas señores Ae, mi lindo llambú, mi lindo llambú, si es puto africano Ae, mi lindo llambú, por eso se lo traigo a mi hermano antiguo Milito y Ambu Pa' que no baile, pa' que no goce Milito y Ambu Eres que desleguen a mi yambú Piano, 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 Piano Piano, Piano, Piano Piano, 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 Piano A que ustedes no saben quién es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Andura! ¡Para ustedes, señores! Música Piano Música 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 Música